Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis, hey, hey, esto es El Aparato, el show para ti que te gusta ver gadgets en todo su esplendor. En esta ocasión les traigo un reloj inteligente que te hará cambiar de opinión sobre estos dispositivos, el Fitbit Ionic. El Fitbit Ionic es un reloj inteligente que te ayuda a rastrear todos tus hábitos para que puedas tomar control de ellos. Este es capaz de contabilizar tus horas de sueño y tus horas de actividad. Con él puedes saber cuál es tu ritmo cardíaco en descanso y también mientras estás realizando actividades físicas. Esto es súper importante porque es un indicador de tu salud física. Basado en él podrás recibir entrenamientos personalizados en pantalla que no solo te ayudarán a cumplir tus metas, sino hacerlo cada vez mejor. En cuanto al reloj en sí, puedes estar tranquilo con él, ya que es resistente al agua y al sudor. Incluso puedes utilizarlo mientras nadas y monitorear tu actividad de natación. Pero el Fitbit Ionic no es solo un reloj inteligente enfocado en los deportes. También tiene su utilidad fuera de correr, nadar y caminar. Esto porque te puede dar todas tus notificaciones en la muñeca, para que no dependas del teléfono. Se conecta a través de Bluetooth, por lo que es compatible con prácticamente todos los teléfonos. Además, podrás instalarle muchísimas aplicaciones populares para que puedas utilizarlos sin perder nada. Sin embargo, si quieres no depender de tu teléfono, este también almacena música en su interior y es compatible con audífonos Bluetooth. Así es, puedes salir a correr y dejar el teléfono en casa sin perder tu música y la capacidad de rastrear tus objetivos. Y como el look también es súper importante, está disponible en varios colores. Las correas además están disponibles en distintas texturas y materiales, para que se ajusten a lo que vas a hacer ese día y el outfit que llevas puesto. Ya puedes conseguir el Fitbit Ionic en México por un precio de $6,499 pesos. ¿Y tú? ¿Ya vas a estrenar con el Fitbit Ionic? Comparte este video, déjame tus comentarios, dale un pulgar arriba y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que hago. Recuerda que esto fue El Aparato, el show para ti y que te gusta ver Gatjet en todo su esplendor. Yo soy Luis G.G. y como siempre, continuamos. Gracias. Gracias.